Y esto que usted ve aquí no se equivoca, sí señores, vamos a hablar sobre salud masculina porque es el mes de la salud masculina con nuestra doctora Celeste Alston. Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días a todos. Buenos días. Muchas gracias. Gusto tenerla por acá, usted nos trajo esto, parece que este tema es muy importante. Para entrar en tema. Vamos entonces a arrancar, ¿de qué se trata? Sí, ¿por qué los bigotes o los mostachos o la barba en este mes? Es un simbolismo para que los varones se interesen más por el tema de la salud masculina, específicamente las cosas que les puede ocurrir al hombre. Esto comenzó en el 2003 en Australia con un grupo de amigos que tomándose unas bebidas decidieron organizarse para promover la salud masculina. Algunas historias cuentan que había algo de por medio de uno de los amigos que tuvo un tumor testicular y que esto los animó a promover entre ellos la salud masculina. Y lo que iban a utilizar para resaltarlo era dejarse crecer durante todo el mes de noviembre el bigote o la barba. Entonces, todo ese movimiento que inició en el 2003, en ese momento, para recolectar fondos y hacer actividades en pro de la salud masculina, sobre todo cáncer de testículo, cáncer de pene, cáncer de próstata y otra cosa que ocurre es salud mental en el varón, que los suicidios son más comunes en los hombres, aunque usted no lo crea. Todo eso en ese momento que comenzó al año no recopilaron prácticamente nada, pero a la actualidad, del 2003 a esta fecha, pues llevan más de 700 millones de dólares y más de mil fundaciones relacionadas a la salud masculina. Para que sepa que este bigotito, pues es un bigotito que realmente ejerce función si la gente se organiza y pues toman en conciencia que la salud del varón es importante. ¡Qué fuerte! Entonces, se enfocan básicamente en los tumores principales que ocurren en el varón, como es el tumor de próstata, el tumor de testículo, que ya lo hablamos una vez aquí y Amael nos ayudó con el modelo. ¿Recuerdan cómo examinarse para el tumor testicular? ¿En mío? Detectar tumor testicular, si lo recuerdan, ¿cierto? Una vez al mes, durante el baño, un testículo, el otro testículo, tratar de buscar algún bultito que le llame la atención. Si toca algún bultito, de una vez, ir al urólogo. La parte del cáncer de próstata, que ya lo hemos hablado muchas veces acá, pues después de los 40 años, comenzar su evaluación con el urólogo una vez al año. Bueno, usted mencionaba algo de caballeros que si tienen un antecedente familiar, no esperaran hasta esa edad, sino mucho antes también. Sí, normalmente después de los 50 es que la mayoría de los varones acuden, después de los 50 años es que comienza a aumentar más los niveles de cáncer de próstata. Pero si hay factores de riesgo, como la raza, como antecedentes familiares, sí se recomienda que a los 40 años el varón acuda y se haga su examen de próstata. Ahora, este mes, pues que estamos, bueno, ya vinimos de Panamá, pues Panamá el mes pasado, octubre, promueven la campaña del cáncer de mama y cáncer de próstata con la cinta rosada y cinta celeste. A nivel mundial, pues se promueve el mes de noviembre como el mes de la salud masculina, intentando que los varones dejen crecer su barba o dejen crecer su bigote y pues se le pregunten, ¿por qué tienes la barba? Porque pues tengo un amigo o tengo un familiar. Qué bonito. Que tuvo un dilema con un cáncer urológico y pues yo estoy apoyando la causa. O simplemente no tengo ningún antecedente ni familiar, pero creo que es importante la salud masculina. Así que los caballeros, aunque tengan dos pelitos, déjense sus dos pelitos ahí en señal de apoyo. Además, él tiene su barba y su bigote. Nosotros no tenemos, bueno, a ellos sí tenemos uno se lo quita, ¿no? Sí, a las mujeres, pero tenemos aquí. ¿Qué es entre los hombros? Usted sí sabe que es su gozo. Tenemos gente aquí apoyando el movimiento y se le llama Movember, por la mezcla de noviembre en inglés y mustache de bigote. Pero pues apoyemos así a lo panameño, noviembre, la barba, el bigote, la salud masculina en todos sus sentidos. ¿Cómo aprendido? En todos sus sentidos, ahí ahí va. Porque cuando hablamos de salud masculina no solamente hablamos de probabilidades de cáncer de próstata, hablamos de todo tipo de cáncer, que eso ya lo hemos mencionado aquí en la cocina de ají. ¿Qué otro tipo de cosas deberían los hombres tomar en consideración para chequearse durante este mes? ¿Qué tiene más el varón que no tiene la mujer? Ya hablamos, tiene testículo que no lo tenemos, tiene próstata que no lo tenemos. ¿Qué más tiene el varón que no tiene la mujer? El pene. Entonces también cáncer de pene. El cáncer de pene es... Nunca había escuchado eso, la verdad. Sí, el cáncer... La ignorancia es atrevida. El cáncer sale en el pene también. Bien, entonces los principales factores de riesgo para cáncer de pene, fimosis, que el prepucio no baje nunca, que no se pueda asear adecuadamente, que eso puede producir cáncer de pene. Virus de papiloma humano puede producir cáncer de pene. El cáncer de pene no se ve en pacientes muy jóvenes, se ve en pacientes un poco más añosos, pero sepa que el hecho de que el prepucio no se pueda bajar y que tenga inflamaciones a repetición en esa área, puede originar un cáncer de pene. No es tan común como el cáncer de próstata. El cáncer de próstata, uno de cada 10 varonas después de los 50 años, en algún momento de su vida de ahí, va a tener cáncer de próstata. El de testículo, uno de cada 250. Pero el de pene es uno por cada 100 mil habitantes. Y en sitios en donde no se acostumbra la circuncisión o el aseo en el área, por ejemplo, países africanos, etc., la incidencia es mucho mayor y comienza a salir ahí, como ven ahí. Le parece que es una verruguita. Ay, no voy al médico porque me da pena que me vean. Pues sepa que esa verruguita puede que no sea un condiloma, una verruga de virus de papiloma humano, puede que sea un tumor. Entonces, cualquier cosa que usted se vea en su área genital que no es de ahí, consulte al especialista, no se quede con la duda, no saque conjeturas porque usted no es médico. Entonces, esas cosas hay que verlas. Aparte, piense, eso que está ahí, pene, uno solo tiene. Entonces, no, por Dios, algo que usted vea ahí que no está bien, consulte. Corra. Tumor testicular, ya lo hablamos, una vez al mes usted se examina en el baño, bañándose, jaboncito, agarra un testículo con una mano, con el otro, pasa por encima, búscase ahí un bultito, pap, se mueve al otro, vuelve y hace lo mismo. Si usted siente un bultito como se ve ahí, vaya al urólogo. Los tumores testiculares son agresivos, de crecimiento rápido, no producen dolor. Lo que usted va a sentir es un bultito y es uno de los tumores que tiene mayor curación si usted lo trata a tiempo. Doctora, esos son los síntomas, perdón. ¿Síntomas? Es que tenemos llamadas telefónicas, ¿sabes? Ah, ok, está bien, doctora, tengamos, tenemos alguna. Para que nos siga entonces diciendo también. Esto está interesante. De los suicidios. Exacto. Buenos días. Buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días, saludos a todos y muchas bendiciones. Amén. Ya, doctora, a mí me fascina, aunque yo no tengo esposo, pero me fascina verla a usted y toda la información que usted siempre está dando a los hombres. Muchas gracias. Pero casualmente en estos días yo estaba viendo una noticia que a un señor en los Estados Unidos le detectaron cáncer de seno. Usted mencionó todos los lugares masculinos, pero como no mencionó la de seno en los hombres también. También puede ocurrir, es muy, muy raro, pero sí puede ocurrir por influencia hormonal. Si uno nota que hay un crecimiento de una de las mamas, que ahí sí va asociado con algo de dolor, eso hay que evaluarlo. Son casos, uff, muy raros, pero sí puede ocurrir, señora. Usted está en todo lo correcto. Ah, muchísimas gracias por esa intervención, la verdad que, exacto, si lo había hablado, si lo habíamos puesto. Bueno, ahí sí lo tenemos en común, ¿no? Si tenemos, entonces el seno. Mira, Marciala estaba preguntando, entonces, ¿cómo lo podemos, esto, cómo podemos identificar realmente los genes del cáncer? Y también me encanta que abordemos ahora lo de la salud mental, que es tan importante y degenerativa. Sí, sí. Y cada vez hay más, más, más precedentes. Sí. Los tumores, igual, próstata no da ningún síntoma y pues ahí no lo podemos detectar. Solo el tanto. El médico y el varón toca la próstata y se hace un examen de sangre. El de testículo, pues usted mismo lo va a detectar, usted va a ir al médico porque siente un bulto en el testículo, uno de los testículos está creciendo. Y normalmente no está relacionado con trauma, ni hay dolor, simplemente el testículo comienza a aumentar de tamaño y el crecimiento es rápido. ¿Ok? No es una bolita que me dio sentir y que el próximo año ahí está la bolita. No, es un crecimiento rápido. El cáncer de pene, pues igual, usted se va a ver un bultito ahí en el pene que eso no estaba ahí, usted tiene que consultar rápidamente. Ahora, no da, como escuchaste, casi ninguno de esos tumores pues te da ningún síntoma específico. En el de próstata, si es ya un tumor bien grande que tiene que pasar más de 10 años teniendo ese tumor, sin usted darse cuenta, comienza a tener algo de síntomas, molestias para orinar, orinando frecuentemente, pero que también pueden ser estos síntomas porque la próstata es grande y no porque tenga ningún tumor. Muy bien, importante. ¿Y en el tema de la salud mental? El tema de la salud mental que es otro de lo que se trata de resaltar en este mes, los varones, hay patologías, hay enfermedades que son más comunes en los varones que en las mujeres. Los suicidios, depresión, son más comunes en el varón que en la mujer. Parece que la carga de preocupaciones a partir de los 20 años. Tenemos una llamada telefónica antes de los 20 años. A partir de. De los 20 años, por las responsabilidades. Sí, entonces la depresión es un tema importante y que uno no debe pasar por alto. Exacto. Y pues uno ve señales de depresión. Hay que mantenerla, la verdad. Realmente hay que buscar ayuda, hay que buscar ayuda. Yo realmente no soy psicólogo, no soy psiquiatra, pero sí es una de las cosas que hay que recalcar que en el varón son más comunes los cuadros depresivos y son más comunes los suicidios. Entonces hay que buscar ayuda. Pues la familia es un núcleo donde primero lo nota. Pues si uno nota en un familiar alguno de estos signos, pues hay que orientarlo a buscar ayuda. Tenemos una llamada telefónica. Entonces, a ver, buena, ¿de dónde nos llama? Sí, joven, esto lo estoy llamando de acá, de la provincia de Natá, de Cocle, perdón. Ah, sí. De Cocle, Natá de los caballeros. Mire, joven, yo fui operado en Estados Unidos, un catete que me pusieron a mí, ¿verdad? Y entonces en ese catete, yo en el 2008 me operaron allá en Estados Unidos. La operación salió por 95 mil dólares. Pero desde ahí yo no he ido más a chequearme. Si tengo, ustedes dicen como la tetilla, ¿no? La tetilla bien levantada más, como una señorita, que os digo yo. Y no me da dolor, pero sí me preocupa esto. ¿De qué lo operaron, por favor? De, a mí me dio un infarto en Estados Unidos. Y me metieron una válvula, creo que fue una válvula que era abajo del pene, por allá. ¿Debajo del pene? Sí, ahí está la vena principal. ¿En la vena femoral? Exacto. Sí, pusieron unos catéteres por ahí y por ahí hicieron todo el procedimiento. Es correcto. Pero fue una cirugía de corazón. Exacto, pero que fue en el 2008 y hasta la fecha tengo la tetilla bien, bien, como una señorita ya. Y no ha hecho más controles con ningún cardiólogo. No, sí como la medicina que es de los que me mandaron allá de Estados Unidos, la adicinopril, la cardiolidol, la flavix. Y usted se ha mantenido todo este tiempo tomando sus medicamentos, pero nadie más ha evaluado, es lo que entiendo. Bueno, esperamos que este mensaje de promover la salud durante este mes lo anime a realmente evaluarse. Pues usted recibió, hizo una cirugía realmente costosa y creo que es importante que dé control a eso, ¿no? Ajá. Entonces así es, tiene que hacerse ver por un cardiólogo. Hay excelentes profesionales aquí en Panamá y pues lo más recomendable es que usted asista a un cardiólogo y lo evalúe y verifique que lo que está tomando por más de 10 años todavía son los medicamentos que debe tratar. Alguno de estos medicamentos probablemente pueda producir aumento del volumen de las mamas y que no sea pues nada malo. Así que yo le pues le recomendamos todos aquí que por favor asista a un cardiólogo. Claro. Exacto. ¿Y cuáles son entonces esas recomendaciones que tenemos que tener en cuenta ya antes de irnos y no dejar pasar esta oportunidad que la verdad que es algo súper importante? Sí, pues recordar las patologías que son más frecuentes en el varón. En este mes pues hacer un mea culpa, no me he examinado en tanto tiempo, pues ir. Si somos mujeres pues estimular a los varones de la casa a igual a examinarse, a evaluarse, a tener cuidado de su salud. En Panamá también la hipertensión y la diabetes son más comunes en el varón que en las mujeres. Entonces todas estas patologías importantes dentro del hombre deben verse no solamente durante el mes de noviembre, es un mes para tomar conciencia de esto. Pero sí, por favor, tomar en cuenta que su salud es importante y el único responsable de la salud es uno mismo. Así es. Muchas gracias por estar con nosotros. Nuestra doctora Celeste Alston hablando sobre el mes pues de la salud masculina. Tome nota y qué bueno escuchar pues que los televidentes llaman preocupados por este tema. Vaya y siga los consejos de nuestra doctora.